Viernes productivo, tenemos a Fran Pacheco, coordinador de prensa del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Bienvenido aquí en Emeridiano. Muchas gracias. Yo contento de estar aquí en este tan visto programa, que tiene tanta audiencia, y compartiendo temas tan importantes como la candidatura del próximo presidente de la República Dominicana, Abel Martínez, por el Partido de la Liberación Dominicana. Mire, yo que adelanté que el amigo Edmundo vino vestidito de morado, pero entonces me puso para que lo reciba usted. Se está contagiando, se está contagiando el pueblo dominicano, esta ola morada, en cada rincón del país al que asiste Abel Martínez, lo que vemos es el entusiasmo de la gente y la determinación, no solamente de que gane en mayo próximo, sino que lo haga en primera vuelta. En eso estamos enfocados en el Partido de la Liberación Dominicana. No, no, para nada. Para nada. Somos optimistas, estamos trabajando, trabajando día a día de manera incansable. El Partido de la Liberación Dominicana es el único partido que actualmente está haciendo entre 120 y 150 actividades, todas las semanas, llena de personas, repleta de personas que han decidido, ya que están tomando cada vez que pasa más tiempo, tomando, reafirmando su decisión de votar morado entero, tanto en febrero como en mayo. A propósito, Abel Martínez hizo esta semana una presentación de la propuesta para la seguridad ciudadana. Así es. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de esas propuestas? Él había adelantado durante su proclamación el pasado 22 de octubre, cinco ejes de transformación. Son la transformación de la seguridad, transformación en educación y salud, transformación en la migración y transformación en la productividad. Este martes, como usted bien lo señala, pues definió, detalló la transformación en materia de seguridad con 10 puntos nodales, que serán el eje fundamental de su programa de gobierno en torno a la seguridad ciudadana. Les puedo mencionar, quizás lo más importante, Abel Martínez y el PLD, con el grupo de técnicos preparados, para nosotros los mejores técnicos en términos de gobierno, políticos, están en el PLD. Uno de ellos es Ojo de Águila, Ojos de Águila, así se llama, que no es más que ampliar las cámaras de videovigilancia, además de las del 911, sumar otras que sean 360 también, con inteligencia artificial, es decir, trabajando con inteligencia artificial y con reconocimiento facial. ¿Para qué? Para identificar los puntos vulnerables sobre todo, para atacar la delincuencia por esa vía, pero también el botón de pánico. En lugares donde la delincuencia prolifera mucho más, que el ciudadano tenga la oportunidad de tocar el botón de pánico, y que esta información le llegue al destacamento más cercano, pero va a estar reforzado también con drones, que trabajarán con inteligencia artificial, que trabajarán con identificación de rostros. ¿Para qué? Para combatir la delincuencia. Abel Martínez pretende reforzar los destacamentos existentes y construir 200 destacamentos a nivel nacional, que estarán equipados con todos los requerimientos, y también vehículos que tendrán información GPS, identificado por GPS, pero también tendrán cámaras de videovigilancia. Nada de esto se pudiera hacer si no hablamos también de la capacitación, y uno de los puntos es la capacitación de nuestra Policía Nacional, la formación. Desde el bachillerato y en universidades, haciendo acuerdos para formarlos en criminología, en recursos humanos también, en relaciones humanas con los ciudadanos. Sabemos que esto es un tema delicado, y Abel Martínez, en ese sentido, y observando también el aumento de los niveles de violencia en la República Dominicana, pues propone una transformación en el área de seguridad. Lo estará haciendo cada martes, estará ampliando, porque ya los presentó, uno de los ejes de transformación de su gobierno, que iniciará el próximo agosto del 2024. ¿Y cuál es la contradicción que pueda tener la observación frente a los planes de gobierno de la reforma que impulsa el presidente Abinader? Las observaciones son evidentes, las dice el pueblo, porque este gobierno, primero, cuando era campaña, dijo que resolvería el problema de la delincuencia en dos años. Y entonces después le quiso endilgar a la pandemia y a problemas internacionales, los locales. Pero sabemos que él fue un candidato durante la pandemia. Es decir, él sabía que se iría a enfrentar, de modo que no es excusa que hoy plantee dificultades, cuando él sabía lo que estaba es evidenciando una suerte de improvisación desde el gobierno. El plan Giuliani ha fracasado. El plan de los tanques de guerra en los barrios ha fracasado. El plan de visitar a la Policía Nacional, que no es más que, desde nuestro punto de vista, un espectáculo, porque todos sabemos que debería ser al revés. El presidente está en el Palacio y recibe a los ministros. ¿Qué resultado ha tenido esto para la población? De forma tangible. Lo que estamos viendo es un aumento de la delincuencia, de la criminalidad, de la violencia en República Dominicana. Entonces los planes del gobierno, uno tras otro, han fracasado, no han dado pie con bola. Y por eso Abel Martínez, el próximo presidente de la República, pues plantea una transformación en materia de seguridad ciudadana. Mire, todo apunta que el gobierno tuvo grandes iniciativas hasta el final, frente a lo que es la Alianza Rescate-RD. ¿Cuál es el impacto, según ustedes, de que ha tenido esta alianza para la República y el Partido de la Liberación Dominicana? El impacto inmediato fue un terremoto en la República Dominicana. No sé si se recuerda, el día que se anunció la alianza hubo un terremoto. A seguida del terremoto político que causó. Pero el terremoto generó dificultad en construcción, incluso en la escuela. Sí, igual, en términos políticos. Y generó una esperanza, una alegría en el pueblo dominicano, que nos hayamos puesto de acuerdo tres partidos fundamentales, que dos partidos se hayan sumado a la voluntad del Partido de la Liberación Dominicana de rescatar este país, y esta alianza que se llama Rescate-RD, también pudiera llamarse Alianza 360, porque son 360 municipios, 145 municipios y 215 distritos municipales. Ha tenido buena acogida, a tal punto de que el gobierno de hecho intentó, con algunas mediciones, encuestas esa semana, doblegar la voluntad del pueblo dominicano, confundir con propaganda, con los más de 8 mil millones de pesos que ha gastado en propaganda. Pero el pueblo dominicano cada día se convence más de que hay que sacar a esta gente del poder, porque no tienen corazón, porque gobiernan sin corazón. Porque fíjese usted, y le voy a poner el ejemplo de los productores nacionales, dígame usted si no es un abuso y que le diga el pueblo, aprobar permisos de importación en plena cosecha. A un productor que incluso el gobierno con dificultad en este gobierno, se le ha prestado dinero para que cosechen cebollas, y sacando la cebolla de la tierra, le aprueban importación para quebrarlos. Dígamelo a mí, que soy de San Juan, el Vallejuelo es una crisis tremenda, entonces tanto habichuelas como las cebollas. Cebollas, habichuelas, hortalizas, pero también carnes de res, carnes de cerdo. En este gobierno, por descuido de las autoridades, por cancelar los técnicos, llegó la fiebre porcina africana, y eso ha quebrado a los productores. Se ha aumentado en un 68% la importación de productos. Este gobierno, y ha descendido alrededor de un 10% la seguridad alimentaria, este gobierno está apostando a la importación de productos, y a la quiebra del campo dominicano para beneficiar a grandes importadores. Y eso es un abuso, y eso es un abuso, y eso es lo que dice que este gobierno no quiera al productor, no quiera a la gente, no quiera al campo, no quiere que los negocios, las MIPIMES, progresen, porque en lugar de rebajar los costos de la energía, lo aumentan, pero también le dan tandas de apagones. Entonces, hay un desamor, una desafección, desde el gobierno hacia la gente, y por eso está convencido hoy el pueblo dominicano de que debe salir. Es cierto que habría posibilidad de ampliarse esta alianza, y me gustaría que me refiera al impacto de Santo Domingo y Santiago en particular. Santo Domingo, bueno, primero, usted sabe que hubo plazos para las alianzas, entonces nos pusimos de acuerdo en 360 territorios, digamos municipios y distritos municipales, respecto al Distrito Nacional y a Santiago, a la provincia de Santiago, pues llevamos un buen candidato, reconocido por el pueblo dominicano, como es Domingo Contreras, que estamos seguros va a hacer un gran trabajo por la capital, en la senaduría vamos aliados, en Santiago vamos con el indiscutible próximo alcalde, Víctor Fadul, y tenemos a Marino Coyante, el seguro, seguro senador de la provincia de Santiago. Finalmente, porque veo que nos hacen los señores, tenemos otro invitado, el tema de Aerodón y el tema Intram, brevísimamente ahí. ¿Cuál es la posición del PLD? Respecto a Aerodón, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, se ha referido a que ha sido un contrato oscuro, poco transparente, oculto al pueblo dominicano, el presidente se ha querido vender, ha querido vender la idea al pueblo dominicano de que es transparente, porque agarra y destice de un contrato que firmaron senadores, que firmó el Congreso cuando era, cuando eran, este Congreso que eran perremeístas y hoy son funcionarios del gobierno, pero el gobierno dice que no ha tenido los resultados con la empresa que se firmó, pero el gobierno dice que no han tenido la inversión que prometieron, pero es el mismo gobierno que firma de nuevo con esta misma empresa y de manera inconsulta con otros sectores, da la sorpresa de que ya se firmó adelantado además. ¿Cuál era la necesidad de adelantar un contrato estando en el 2023, faltando siete años para la renovación de ese contrato? Señala el candidato presidencial, Abel Martínez, que en lugar de seis mil millones que pudimos haber adquirido, el gobierno celebra que son dos mil, cuando no sabemos la entrada de turistas que podríamos tener en el 2030. Entonces, ¿cómo se hace un contrato de esa naturaleza? El gobierno debe dar muchas explicaciones sobre este contrato, porque han quedado muchas dudas, muchas preguntas sobre la transparencia sobre todo. ¿Y el tema Intran? El tema Intran, bueno, ya usted ve, estamos en semáforo en rojo, este país entero. El país completo está en rojo. Las ambulancias del 911 están quedadas, están empujadas, siendo empujadas en la calle por enfermeros, por camilleros, el sistema de educación por el suelo, el sistema de alto costo, la energía eléctrica, un aumento de las pérdidas de un 40%, y en todas las instituciones, escándalos, chocando el metro. Estamos en semáforo en rojo en este país. Y por eso, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que conoce lo que padece el pueblo, le dice, aguanten, que falta poco. Como usted sabe, vienen tiempos de campaña, y de verdad que usted será uno de los invitados a este espacio. Agradecer a Fran Pacheco, coordinador de prensa de Abel Martínez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias por venir, y entonces hacemos una pausa y un momento venimos con otra entrevista.